Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción nuevamente y a pedido de la audiencia traemos al canal en esta ocasión a este dúo maravilloso de Lucero con Lucerito Mijares cantando nada más y nada menos que una canción del gran Cristian Castro, Azul. Vamos a ver qué tal lo han hecho. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones al programa Juego de Voces suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Bueno chicos, de lo más pedido de Juego de Voces es el dúo que me ha quedado por ver de Lucero, madre e hija, cantando a ver qué tal, qué tal lo hacen juntas. Venga, vamos allá. Están muy acostumbradas a cantar juntas, por supuesto, pero no sé si Azul. ¿Quién la hace así? Si todavía hay gente que duda de que ellos están grabados en vivo cantando, pues para muestras un botón. Están en vivo, chicos. Momento, 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 que hay cosas que analizar. En principio porque me encuentro, esto es de programas pasados, ¿verdad? Esto no es de ahora, de lo último. Si tú te fijas, a medida que va pasando el tiempo y los programas, Lucerito está mucho más suelta en la actualidad, ¿no? Aquí la encuentro como un poco, por lo menos en el inicio, ni bien empieza, que se lleva la manito aquí al pequeño monitor alinear que tiene aquí en la orejita, la veo como un poquito más insegura en el comienzo de la canción. Además de que es una tonalidad baja, es una tonalidad baja que obviamente no le permite brillar porque está en los bajos, está en los bajos. Ella, por supuesto, tira más hacia arriba como ya quedó claramente demostrado en lo que vamos de programa. Momento, analizamos a la madre, por supuesto que sí. Fíjate que si bien tienen voces parecidas, pero en el caso de Lucero está como mucho más aireada, está como mucho más veladita la voz. En cambio, Lucerito, como es tan joven, tiene la brillantez de la juventud en la voz y tiene un cierre cordal muy completo. Ella, cuando quiere, lo airea, es decir, abre ese cierre cordal y lo airea, y cuando no quiere, pues lo cierra completamente y se escucha una voz completa, digamos, no un cierre completo de la voz, una voz de pecho como tiene que ser, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Acá hay un par de errores. Hay un par de errores de armonía. Fíjate, en la primer parte, la armonía que la lleva por arriba Lucerito, esa parte salió perfecta, si bien el inicio, hay como un poquito de imprecisión de por dónde tiro, ¿no? En la segunda parte, cuando le toca hacer la armonía a su mamá, a Lucero, se pierde la armonía y pasa esto. Y si esto no fueran vivos, lo corregirían en... Esto no saldría a la luz, no saldría, no, porque es un error, es una equivocación. Entonces, para que veas que es real, chicos, por favor, mira. ¿Ves? Aquí se pierde Lucero. Sigue Lucerito, azul como una lágrima, cuando hay pervor. Sube así, pero en la armonía es donde se pierde la mamá. Empezó bien, pero aquí la soltó. La soltó ahí. Y qué pasó, terminaron cantando al unísono, arriba las dos. Fíjate que la verdad es que se mimetizan bastante, tienen una voz, un timbre de voz bastante, bastante parecido. Otra de las cosas que me gustan es la madre como se la come, con la mirada y la alegría que desprende Lucero cada vez que canta, porque Lucero canta con una sonrisa en los labios. Entonces, eso me da muy buena vibra cuando la veo a la persona cantar alegre, contenta, disfrutando como lo está cantando ahora, por ejemplo, Lucero, ¿no? A mí me gusta así. Unísono las dos. En esta segunda parte deciden directamente no hacer armonía, sino cantarla al unísono las dos. Continuaron por la misma senda, es decir, está todo completamente al unísono. Tal vez aquí sí me hubiera hecho falta a mí hacer alguna armonía para que no quede tan monótono, pero bueno, lo decidieron hacer al unísono. Igual, igual. Son como dos gotas de agua, fíjate las voces, o sea, están en espejo total, total, total. Parece como que fuera una voz duplicada y no, son las dos. Un manantial azul, que me llena de amor. ¿Qué pasó aquí, qué pasó aquí, qué pasó aquí? Bueno, obviamente siempre Lucerito la van a hacer tirar por arriba en una mix voice y se mete en... La nota más alta sería un mi bemol y termina en un do sostenido. ¿Pero qué pasó aquí? En vez de sostenerla... Sostenerlo, sostenerlo, sostenerlo un poco más. Pues lo ha bajado, ha empezado a improvisar hasta llegar a la tonalidad de la mamá. Vamos a verlo. Se pone a jugar, a improvisar aquí, que está bien, que no pasa nada, que está bien, ¿no? Pero tal vez si lo hubiera sostenido un rato más, un rato más, hubiera sido guay, hubiera sido guay. Fíjate, vamos de vuelta al final. Aire. Me gusta cómo se van contestando. Siguen bajándola, siguen bajándola, siguen bajándola hasta el final, hasta que termina Lucerito. Termina ahí abajo. Me encanta, mira, mira, vamos de vuelta con esto. Estos son juegos, son juegos de voces justamente, mira. Lucero de nuestro paseo, un manantial azul, que me llena de amor. Lucero, Lucero sostuvo. Me encanta. Oye, qué bien suenan. Y tanto. Qué bonito suenan madre e hija juntas. Me encanta, están tan mimetizadas, se entienden tanto, han cantado tanto juntas. Y se entienden simplemente con la mirada lo que va a ser la otra, lo que viene después, si se equivocó alguna, si la otra la tiene que tapar, si continúa por ahí, o se va arriba. O sea, se entienden de todo. Es un lenguaje que solamente los cantantes saben entender y que no necesitan hablar para comprenderse. Y esto es maravilloso. Chicos, espero que les guste la técnica y reacción y ahora ya saben qué es lo que ha pasado en el dueto de azul de Lucero y Lucerito Mijares. Ya lo sabes, si quieres más técnica y reacciones, suscríbete al canal que es gratuito y regálame tu like para que ese vídeo llegue a muchas más personas. ¡Muah! 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 ¡Muah!